Hola, hola. Es un gran gusto saludarlos nuevamente. Hace un par de días que no estábamos en vivo por diferentes razones, una de ellas logísticas. Estoy en este momento en Bogotá, Colombia, preparándonos para nuestro evento anual, nuestro entrenamiento presencial que se va a dar ahora en Bogotá el 22, 23, 24 y 25 de marzo. Tenemos personas viajando a diferentes partes del mundo a acompañarnos. Entonces eso nos tiene muy, muy emocionados en el ICG. Y por un par de temas de salud mías tampoco había podido estar en vivo entre ellos porque tuve un tema en una muela, entonces tenía la cara un poco inflamada. Entonces no podía, no era mucho lo que pudiera hablar. Pero bueno, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Me encantaría que me comenten cuando se unan a la transmisión, que me saluden, me dejen saber si me están escuchando, si me están escuchando bien, me dejen saber que están acá. Sería lo máximo para saber que no estoy hablando, para saber que no estoy hablando sola. Y bueno, ¿qué les quería compartir el día de hoy? Muchos de nosotros, digamos que somos conscientes de que buscamos ese algo más. Buscamos ese algo más en la vida en el sentido de más realización, más bienestar, más esplendor, más conexión, más plenitud. Y ese es un instinto supremamente natural en el ser humano. El ser humano de por sí busca constantemente el seguir evolucionando. Eso hace parte de lo que nos hace, de nuestra especie. ¡Ay, perdón! Bueno, perdón por el estortudo. Entonces, muchos de nosotros, digamos que especialmente las personas que están conectadas generalmente son personas que están buscando temas de desarrollo personal, coaching, liderazgo personal, etcétera, etcétera. Entonces, porque ya hemos hecho conscientes de esa búsqueda, decimos, bueno, ¿qué herramientas hay acá afuera? ¿Qué guía puedo tener? ¿A quién puedo seguir que me guíe en todo este proceso para lograr lo que quiero? Bueno, algunas otras personas sienten ese deseo de más, pero no saben conscientemente que eso es lo que están buscando. Lo que hacen es seguir esos patrones de, yo tengo que lograr esto, yo tengo que tener este dinero, yo tengo que tener este trabajo, yo tengo que tener esto otro, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Pero como que no se detienen un segundo a pensar, bueno, pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué siento esta necesidad de más? Y es muy interesante porque uno de los temas que nosotros exploramos muchísimo en el coaching de transformación es precisamente esa necesidad de más, los precios que pagamos por ello y los resultados que verdaderamente obtenemos. Y a eso me dedico, a eso me dedico yo personalmente, y bueno, para los que no me conocen, y ya gracias, varios se están uniendo, ya los saludo, gracias por saludarme. Mi nombre es Karen Vega, dirijo el International Coaching Group, que es precisamente una institución dedicada a capacitar y compartir herramientas de coaching para las personas que sienten que quieren hacer algo más en la vida y para aquellos también que quieren guiar a otros, ¿de acuerdo? Si quieres saber más del tema, tenemos un webinar, una clase virtual al aire que la puedes encontrar en www.cursosparacoaching.com slash verdad. Ahí encuentras esta clase virtual acerca de la verdad, el coaching de transformación y para cómo lo puedes usar en este momento en tu vida. Entonces, bueno, pero antes de que siga avanzando, quiero saludarlos. Hola Santiago García, gusto saludarte. La mitad del mundo Ecuador, me imagino, estamos a nada, estamos a un paso de distancia. Si es así, yo estoy en Colombia para nuestro entrenamiento presencial anual. Hola Gabriel Sánchez, qué gusto. Hola Esteban Rodríguez, qué gusto. En Argentina saludarte. Germán Ramírez, qué gusto. Muchas gracias, Germán. Entonces, fíjense que hay algo bien interesante y es que algo me he dado cuenta yo y porque también me pasó a mí, que todo lo que hay en la industria del liderazgo, del coaching y demás, entonces la gente dice, listo, quiero éxito. Y se acostumbra generalmente a definir éxito. Entonces, como que la posición social, este nivel de posesiones materiales, este nivel de estatus social. Y muchas veces no nos detenemos un segundo para decir, oye, espérame, espérame, esto es realmente mi propia definición de éxito o es algo que me acostumbré a ver como cierto porque todo el mundo lo ve así. Ahora, no hay nada de malo en tener estatus social, no hay nada de malo en tener posiciones de poder, no hay nada de malo en tener dinero o posesiones materiales. El tema es, es esa la fuente de aquello que llamamos éxito. Entonces, ¿qué sucede? Yo me he dado cuenta ahora con todo el tema de influencers y las redes sociales y demás, a quiénes sigue la gente, o la gran mayoría de las personas a quiénes siguen. Entonces, siguen a las personas por razones aspiracionales. Entonces, ¿a quién aspiro yo a ser? Y no nos damos cuenta que empezamos a seguir a las personas, no tanto por lo que son como personas, sino por lo que tienen. Y hay una diferencia enorme porque muchas veces entonces nos encontramos siguiendo a la persona porque nos muestra que tiene un penthouse en Miami con vista al mar, o porque tiene, o porque está rodeado de Pepe o de Juan o de no sé quién, o porque usa las marcas, o porque te dice, claro que sí, tú necesitas lograr este dinero y yo te voy a llevar a... ¿Y qué es lo que hay detrás de eso? No que en eso haya algo malo de por sí. Yo también lo hice. Yo también seguía a muchas personas por razones aspiracionales, porque yo decía, quiero convertirme, y eso fue hace ya varios años, yo decía, de una u otra forma, consciente o inconsciente, yo decía, quiero convertirme en esa persona, yo quiero lo que esa persona tiene. Pero no era por algo de su ser que me inspirara, sino era por el tener. Y lo que sucede cuando nos movemos con esa motivación, lo que empieza a suceder es que estamos siguiendo un espejismo equivocado, porque esas cosas se disuelven, porque no sabemos el verdadero detrás de cámaras de ello. Y una de las cosas que yo me di cuenta en todo esto fue que, y no lo digo porque sean todos, digo que en mi experiencia, las personas a las que yo seguía, las personas con las que pagué miles y miles de dólares por estar cerca en sus programas, en sus círculos cercanos, en sus mastermind, en sus bla, 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 el darme cuenta del detrás de cámaras fue supremamente desilusionante. Porque yo decía, no puede ser que la razón, y en ese momento yo no lo veía, en ese momento yo creía que era la persona la que me inspiraba. Yo no veía que era lo que tenía supuestamente la persona la que me inspiraba. Pero el darme cuenta del detrás de cámaras y decir, ¿sabes qué? A mí esto realmente no me mueve desde adentro y yo no creo que tener una vida de esplendor venga con un costo, venga con un costo de vida, de sacrificio y demás por algo material y por la apariencia y por el tema de cómo voy a mostrar y qué soy y por detrás soy otra persona. Ahí fue uno de los golpes más duros que yo me di en esta industria cuando yo dije estoy siguiendo a una persona que tiene una figura pública que es diferente a lo que realmente a mí me inspira. ¿Y por qué estoy compartiendo con ustedes esto? No por, no por, ah, mírenme a mí, yo soy mejor que ellos. No. Lo comparto es porque de una u otra forma, cuando queremos y todos de una u otra forma buscamos guía, todos de una u otra forma buscamos liderazgo y ¿por qué no? Así estamos acostumbrados, así nos desarrollamos como especie. La generación mayor a nosotros nos muestra el camino. Nosotros aprendemos a caminar porque seguimos a alguien que camina. Nosotros aprendemos a hablar porque seguimos a alguien que hablaba, ¿de acuerdo? Entonces cuando nosotros empezamos, o sea, eso ya es como un instinto, ¿de acuerdo? A seguir, a seguir, a seguir, a buscar esa guía y ahí la pregunta que viene hacia nosotros es, minuto, ¿qué es lo que realmente a mí me inspira? Porque cuando lo que me inspira es el resultado final, ese tener, ahí nos estamos preparando para desilusionarnos o nos estamos preparando para pagar unos costos que probablemente no queramos pagar. Y costos no me refiero únicamente económicamente. Me refiero a que si lo que creamos no viene de una inspiración interna, no viene de esa alineación con bienestar, no viene de esa alineación de, ¿sabes qué? Yo agrego valor en la vida de otro, yo tengo algo que puede contribuir a que la otra persona viva mejor, yo tengo algo que puede cambiar el mundo, de verdad, ese proceso de compartir, ese proceso de inspirar, sale orgánicamente. Y de ahí, simplemente por las leyes del mercado, cuando agregamos valor relevante a alguien, eso se devuelve en términos económicos a nosotros. Se puede devolver si es así como lo deseamos. Entonces, cuando lo miramos así, decimos, mira, lo que me inspira es ser contribución, más allá de lo que me inspira es tener, hay una conversación interna que es muy diferente. Hay un tema de sostenibilidad de nuestros emprendimientos, hay un tema de sostenibilidad de nuestras acciones, porque, miren, hay otra cosa y es que aquella persona que les ofrezca la fórmula mágica para tener un éxito rotundo, para que todo siempre te salga bien, para que todo sea perfecto, te está engañando, porque la vida nos presenta altas y bajas, la vida nos presenta sorpresas. Cuando nuestro bienestar creemos, o nos hacen creer, que viene de si yo tengo esto voy a poder sentirme bien, si yo tengo esto voy a poder tener bienestar, si yo logro aquello, voy a ser feliz, etcétera, etcétera. Estamos jugando un juego no solamente muy peligroso, sino estamos en un malentendido enorme, porque la vida, y eso te lo garantizo, en algún momento las cosas no nos van a salir como nosotros necesariamente esperábamos, en algún momento alguien cercano a nosotros se va a enfermar, en algún momento alguien cercano a nosotros nos va a dejar, en algún momento va a haber un revés económico que nos sacuda, y cuando creemos entonces que nuestra felicidad, nuestro bienestar y demás depende de esas condiciones, pues ahí es cuando la gente coge y se estrella contra el planeta, ahí es cuando la gente se empieza a sentir insegura, a dudar de sí mismo, a no saber quiénes son. Pero cuando nosotros, esa inspiración viene de, ¿sabes qué? Yo creo por el gusto de crear, yo hago esto por el gusto de agregarle valor a alguien, yo hago esto porque soy contribución al mundo mejor, y gracias a que agrego valor entonces puedo cobrar por mis servicios como lo hacemos en el coaching, sí, mira, este mes ocurrió esto, o tienes este reto, me dice, bueno, este reto, como no me define como persona, como mi cuenta bancaria no define mi valía, pues lo puedo ver diferente, lo voy a poder ver de una manera diferente, constructiva, porque no mi valía ni mi bienestar están en juego. Hay algo muy diferente. Entonces, estamos jugando luego de la vida con unas reglas diferentes a las que la gran mayoría de las personas tiende a jugarlo, y por eso vemos esos niveles de estrés, de ansiedad, de preocupación, de frustración. Por eso vemos que la gente va sin propósito, porque a pesar de que logra sus metas, se siente igual vacío. Entonces, ahí es donde está el tema de decir un momento qué es lo que me inspira, y dónde creo, y cómo es que estoy definiendo el tema de éxito, por ejemplo. Porque cuando definimos el éxito como algo que viene de afuera y que está determinado por unas circunstancias, por unos logros y demás, estamos jugando algo que nos va a desilusionar y nos va a tener dando vueltas en círculos. ¿De acuerdo? Yo creo que ahora nosotros estamos en un momento de la vida en que tenemos acceso a, bueno, a la vez que tenemos acceso a un montón de información que sigue reforzando todos esos malentendidos, la ventaja es que también tenemos acceso a un entendimiento diferentísimo, a un entendimiento supremamente poderoso de nuestra existencia y de cómo funcionamos. ¿De acuerdo? Y si tú quieres profundizar en eso, si quieres el tener herramientas, el tener un entendimiento que te permita conectar desde adentro, desde tu bienestar, para jugar el juego de la vida de una manera diferente, una manera de plenitud, de bienestar, de esplendor, aprovecha, tenemos, vínculate con el coaching de transformación de la forma en la que puedas en este momento, precisamente tenemos dos opciones. Una, tenemos un webinar gratuito, clase virtual gratuita, www.cursosparacoaching.com, slash verdad, que es la verdad sobre el coaching y acá hablamos de todos esos temas. Y la otra es que tenemos un curso de introducción absolutamente gratis para aquellos que no lo han hecho, www.cursosparacoaching.com. ¿Y por qué me interesa tanto esta conversación? Porque está en nosotros el romper esos paradigmas que nos tienen encerrados en que tenemos las mejores, la mejor calidad de vida en términos de condiciones, o sea, tecnología, avances en la medicina, temas políticos, claro, no son los ideales, pero tenemos históricamente las mejores condiciones de vida que no se reflejan en nuestro bienestar psicológico, pues los niveles de estrés, de depresión, de ansiedad, de este y otro síndrome, como que no dicen, no, pero un minuto, si se supone que tenemos las mejores calidades de vida, ahora acceso a recursos que antes eran impensables, ¿por qué es que todavía tenemos esos niveles altísimos? La razón, porque todo lo que nos han dicho de temas de desarrollo personal, de entender el ser humano, están basados en malentendidos que nos llevan a que ahora tengamos esos altísimos niveles y que cada vez sea peor, cada vez hay más diagnósticos, en lugar de haber menos, en lugar de simplificar las cosas y tener una respuesta clara para qué es lo que le pasa al ser humano, la ciencia tradicional ahora tiene no sé cuántos diagnósticos y patologías y demás y no dicen un minuto, ¿será que es así de complicado el tema? No, lo que pasa es que cuando hay un malentendido se tiende a complicar más el asunto, entonces estamos en una etapa espectacular donde podemos empezar a despertar a decir un minuto, nos hemos creído el cuento acerca del éxito que no es tal, nos hemos creído el cuento de unas reglas sociales y culturales que no son tal, un minuto, yo tengo un llamado dentro de mí, un llamado de bienestar, un llamado de esplendor, démosle vida a ese llamado de esplendor, nosotros somos el fruto de una creación espectacular, magnificente, que lo podemos ver en cómo funcionamos, lo podemos ver que salimos de dos células minúsculas y ahora somos seres humanos completos, eso es ser fruto de algo magnificente, entonces si somos fruto de algo magnificente no estamos condenados a una vida de rutina, de estrés, de preocupación, de depresión y demás, no estamos condenados a ellos, no puede ser, no tiene lógica, tenemos las respuestas, tenemos las respuestas cuando rompemos los paradigmas y empezamos a ver dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Y esa es mi invitación del día de hoy, por eso hablaba de qué te inspira, cómo defines éxito y qué tanta voz le das a ese ser magnificente que eres y que puede ser que esté cubierto por una cantidad de ideas y de pensamientos y de creencias, pero nunca puedes dejar de ser ese ser magnificente porque eso estás hecho y hecha, ¿de acuerdo? Pues qué gusto saludarlos, déjenme saber si esto es útil, si tienen alguna pregunta o algo hasta un par de minuticos aquí, hola Gabriel Sánchez en México, qué maravilla Ciudad de México, muy bien, hola Silvia, Silvia desde Argentina, qué gusto que estés acá también, hola Karina, también desde Argentina, qué gusto, hola Anadelia, también qué maravilla saludarte, déjenme saber, ¿les resuena, no les resuena, les parece útil y si les resuena, compartan conmigo aquí una palabra que les resuene, algo que les queda sonando, encantaría saber de ustedes, saber que están aquí. Jenny desde New Jersey, bueno, qué gusto Jenny, saludarlos de Estados Unidos, Gabriel, qué gusto que sea útil, qué bueno, qué bueno, ojalá, esa es mi intención, que se lleven algo, que se lleven algo que los deje reflexionando, que se den el espacio de decir, espérate, espérate, ven, de esto que me acaban de compartir, qué me resuena desde adentro, para mí esto de qué me sirve, eso es lo que, ese es el propósito nuestro. Hola, Valdús Snow, saludos desde México, qué bueno que es útil, súper. Qué bueno, pues mil gracias por compartir, por participar, también por pasar la voz, si sabes de alguien que le pueda ser útil esto que estamos compartiendo, pues qué bueno, qué bueno que nos ayuden a seguir compartiéndole esto a la gente, para que puedan decir, oye, un minuto, ven, ven y me reconecto con ese ser magnificente que soy, ven y trasciendo todas esas ideas y demás que tenía en la cabeza cerca de mí, de la vida, ven y veo más allá de eso, porque claro que hay más allá de eso. Entonces, qué gusto, para los que andan por los lados de Colombia, les queda fácil ir a Colombia este viernes, 22, 23, 24, 25 de marzo, empezamos nuestro entrenamiento presencial, entonces pues ojalá nos puedan acompañar. Hola, María Iribarren Moretti, desde Argentina, Córdoba. Bueno, qué gusto que nos salude desde Córdoba, en Argentina. Bueno, muy bien, pues qué gusto que estén acá, sigan conectados a nosotros, si nos seguimos viendo, gracias por saludarme. Igual, si están viendo esto en diferido, déjenme su comentario, déjenme si les es útil o no, y bueno, que disfruten un espectacular, o un día espectacular, y ojalá le den mucha voz a ese ser magnificente que son cada uno de ustedes. Un abrazo, gracias, chao.